¡No, tú no estás! Voy rolando por la gran ciudad Viendo a miles de gentes pasan Unos van sonriendo Otros van muy serios Y otros van corriendo como queriendo escapar De pronto ve a los primos que en la esquina están Pidiendo con taco, pidiendo con pan Sus caritas reflejan La necesidad Y el vacío que se siente cuando tú no estás Más prendido que el sol Más oscuro que la negra noche Más profundo que el mar Más absurdo que la realidad Más ardiente que el fuego infernal Así me echó de la eternidad Así es el vacío que se siente cuando tú no estás La gente pasa A los pobres niños A algunos les dan algo pero Y su triste mirada Y su triste mirada Me hace sentir Más perdido que el sol Más profundo que el mar Más absurdo que la realidad Más ardiente que el fuego infernal Más inmenso que la eternidad Así es el vacío que se siente cuando tú no estás Más bajas Más Wolfpack Másツorian Más 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 que el mío me dejó el más oscuro Más que el mío me dejó el más oscuro Más que el mío me dejó el más absurdo Es la ruina No salgir de qué puedo crear Así es el vacío que se siente cuando tú no estás Esas palabras más prendido que el sol, más oscuro que la negra noche Más profundo el mar, más absurdo que la realidad Más ardiente que el fuego infernal Así es el vacío que se siente cuando tú no estás Esas palabras más prendido que el sol, más oscuro que la verdad Esas palabras más prendido que el sol, más oscuro que la verdad